Amigos en esta ocasión les quiero compartir este vídeo se me poncho mi llanta se le metió un tornillo aquí miren ya hasta lo boto miren ay 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 está saliendo para ahí para donde estoy filmando miren como avientan las burbujas entonces vamos a ver cómo vamos a ver si la arreglamos con lazo que le llaman miren fui a Harbour Freight Tools tienen este Double Style Repair Kit vamos a probarlo yo he probado aquí del AutoZone o Relis casi no me gusta esto de Harbour Freight porque están bien chafas pero a ver qué pasa son más cómodos tiene todo el kit me alcanza para 1, 2, 3, 4 5, 5 ponchaduras entonces vamos a ver este otro cómo le hacemos entonces vamos a seguir con el procedimiento ya le encontramos la ponchadura esta miren vamos a ver bueno primero dan este tool miren esta herramienta para hacer el hoyo más grande y que entreviene el otro miren con fuerza porque está bien duro el turo estoy así le dan vuelta porque tiene como tuerca bueno ya le hicimos este ahora vamos con otro ahora tenemos este miren yo lo que hago le hago si miren lo abro un poquito lo meto aquí por la venta pero antes hay que abrirlo un poquito ahí está miren lo abrimos lo cerramos un poquito y se lo vamos a meter exactamente donde le sacamos el otro ya lo sacamos ahí está ahí se quedó mi amigo ya le metí el lazo aquí yo nada más la voy a inflar ya tengo el compresor que un compresor ya lo tengo seteado a 50 dice que 50 pies hay lo que aguantan ya está ya está seteado para no pasarme el aire y lo que recomiendan es que aquí se puede parchar aquí se puede arreglar aquí esta parte aquí en el lado dicen que no no recomiendo dice que no no se tiene que arreglar por los lados entonces yo nada más le voy a echar aire y vamos a ver si se sale el aire y vamos a ver si se sale el aire bueno vamos a ver ya casi está listo porque el compresor lo que no se fía 50 pies hay ya esto le arreglo mal a ver vamos a ver le vamos a probar por leak que te compré este leak detector miren qué bonito mira mira ya no ya no han hecho nada no es la primera vez que les tengo confianza porque no es la primera vez que que los reparo de esta manera si funciona la verdad que si si en las llanteras también a veces así te si quieres pagar más barato te dicen que si quieres lazos más barato si la quitan la llante ya es más caro para arreglarla va entonces a mi esta aun la llantera me la han arreglado así entonces este ya quedo miren no tiene nada de de liquiadera entonces este bueno nos vemos en el próximo video y esperamos que le den like y se suscriban a mi canal para que podamos seguir haciendo más videos hasta la próxima y y y y y y